Lo hemos convocado a ustedes para hacer una rueda de prensa con relación a la manifestación que se provocó con el peregrino en el malecón. Por lo que nosotros queremos que ustedes nos interroguen a nosotros en todo lo que sea necesario y todo lo que ustedes quieran saber. Mas yo les diré cosas que debo decir. ¿Ustedes tenían conocimiento de que ese peregrino no iba a venir a Puerto Plata y con la magnitud de personas que se acompañaban? En ningún momento. En ningún momento. Para mí fue una sorpresa el que vivía en el peregrino a Puerto Plata. Se lo digo porque cuando me entero, me entero por una grandísima manifestación. Mientras realmente nosotros estamos luchando por combatir el COVID, esta manifestación desbordada nos está creando una nueva cadena de transmisión al COVID. Por lo que nosotros entendemos que es muy reprochable lo que se está haciendo. ¿Ven a usted como autoridad de la provincia y el señor director de la policía a bien detenerlo o a darlo para que no se siga la procesión? Nosotros no podemos seguir permitiendo los tumultos en la calle. Señor, es una orden del presidente de la República. Es una orden de la salud pública. Nosotros no podemos en ningún momento permitir grupos. Y ahí lo que había era una manifestación. Una gran cantidad de gente con macarillas, sin macarillas, sin distancia social, absolutamente ninguna. De aquí en adelante nosotros vamos a tener que revisar de nuevo a Puerto Plata. Después de haber luchado tanto y haber tenido una cuarentena tan larga, ahora tenemos nosotros otro problema que ha sido el que no ha provocado el malecón. Nosotros pudimos celebrar el auspicio de algunas autoridades en esta procesión, en esta marcha del peregrino. ¿Por qué? Vimos vehículos y otras situaciones de algunas autoridades. ¿De cuáles eran las autoridades? Bueno, la alcaldía, por ejemplo. Bueno, ya también nosotros la vimos. Es una grandísima irresponsabilidad la que han cometido. Y es una irresponsabilidad porque todas las alcaldías tienen que estar contribuyendo en este momento con lo que es el COVID para detener, para detener, para romper la cadena de transmisión. Entonces, están colaborando con un aumento del contagio. Entonces, señores, eso no tiene razón. Eso se llama una irresponsabilidad muy grande de cualquiera que lo quiera hacer. No importa de quién se trate. Nosotros tenemos mucho trabajo. Nosotros salimos a exponernos a las calles. Nosotros hemos estado en los barrios. Nosotros tenemos que acercarnos a los enfermos. Entonces, ustedes nos quieren echar más enfermos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde llegan? ¿Esto es una fiesta de qué? ¿Esto es una enfermedad? Están aprovechando para hacer política, en realidad, las creencias de los pueblos. Ustedes tienen que saber, señores, que esa situación que se está dando, hay una cantidad de ignorancia que está creyendo cosas que no son reales. Mucha de esta gente que allí fueron, van a salir pensando que indudablemente están sanos. No es así, que no se le va a pegar el COVID, que realmente el COVID-19, el virus, no va a llegar a ellos porque ya se juntaron con el peregrino. No es así, no es así. Entonces, nosotros no podemos permitir situaciones de esa naturaleza y de esa manera. Señor gobernador, ¿no tiene usted temor que nos llame un hombre de poca fe a usted? Al contrario, por creer en Dios, por creer en Cristo, por saber realmente quiénes fueron ellos, es que yo no creo en esa chichería. Yo no creo realmente que vengan a alguien anunciando cosas que no somos. Yo me abrazo a la Biblia. Personas diciendo que esa manifestación contaba con permiso y autorización de la autoridad de Pertinete, Tiendas de Gobernación y Ministerio de Interior y Policía. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso, por favor? Eso es una gran mentira. Una gran mentira, eso es una falsedad, porque nosotros somos conscientes de este momento y de esta situación que estamos viviendo y estamos realmente protagonizando lo que es la prevención a la enfermedad. ¿Vamos nosotros a hacer manifestaciones y vamos a permitir que eso ocurra? No, lo que pasa es que han incurrido en un error y ahora quieren que sale el vuelto al otro. Y eso no es verdad. Y me gustaría realmente que trajeran pruebas aquí o que trajeran pruebas donde ellos quieren que eso no es cierto. La boca es una cosa y la prueba es una otra. Se ha dicho en el poder social que supuestamente el peregrino fue apresado y que muchas personas que entraron a la parte de la playa, a lo que ellas se vitoran dentro de la playa, es re amable porque también fueron apresados. Pero se ve en algunas imágenes, muchas personas dentro de la playa y en la arena. Es cierto que fueron apresados. Mira, se hicieron apresamientos de personas que hoy las recomendaciones y el decreto presidencial de todo el mundo, como están ustedes, tienen que tener máscara. Y el que no tiene la mascarilla debe ser apresado porque eso puede ser un portador del virus y un traslador de ese virus. Y tenemos una pandemia que no es de Puerto Plata ni de República Dominicana, es del mundo. Y nosotros tenemos que buscar la manera de pararla. Y no se para con fiestas, ni se para con esas acciones alegres. Es imposible. Pero iba a apresar, pero iba a apresar con el paso. El general que está aquí puede decirle a ustedes que él no fue apresado primero. Algo muy importante para que nos conteste junto. Todos veíamos que el peregrino, que una gran cantidad de personas, venían desde la parte oeste. Entonces, no había forma de cómo detenerlo antes de que él llegara a la ciudad de Puerto Plata, específicamente en Manecón, que es la pregunta que la sociedad dominicana de Puerto Sapeña se hace en estos momentos. Buena pregunta, la señora. Sí, sí. Para responderle en cuanto a los arrestos, y así se detuvo el peregrino. El peregrino estuvo caminando solo. Llegaba a algunos municipios donde quería haber concentración de personas. Las personas que estaban sin mascarilla eran retenidas por la autoridad. Usted sabe que la Constitución de la República establece el libre tránsito. Él nunca estuvo caminando con manifestaciones. Sorpresivamente la manifestación se da en el malecón, a su llegada al malecón. Sorpresivamente. Salen de los barrios. Usted sabe que el malecón de aquí está conectado con los barrios de la parte céntrica. E inmediatamente, en unos 10 o 15 minutos, la Policía Nacional toma el control inmediatamente. Él es llevado a los bomberos y es retirado de aquí por no contar con un permiso. Sí, mencionó él que tenía un permiso de Dios, que venía caminando solo. Como nosotros lo podemos comprobar, varias unidades, cuando él viene caminando solo, todos se acercan, pero a retener personas, a retener personas. La manifestación es aquí en el malecón. Sorpresivamente. Y ya de esa parte el gobernador se entiende la palabra. Señor Roderio, pero ese señor viene de Altamira. Ayer estuvo un invenido. Y hoy viene a Puerto Plata. ¿Cómo se enteraron de eso? Ya, claro que sabemos, pero que la manifestación aquí él viene caminando solo. Él no viene de Altamira, él viene desde Villa Altagracia, caminando solo. No con manifestación, la manifestación sorpresivamente es aquí. Y esa es la parte que el gobernador ya lee. Finalmente, señor, doctor Iván. ¿Habrá consecuencias para los justiciadores de este gran error, por así decirlo, que ha pasado? Incluiblemente, yo te diría que las consecuencias las están abiertas porque ya están apresando personas. Pero de todas maneras, nosotros lo que queremos en este momento es pedirle ya de favor a la gente que está cometiendo errores. Errores grandes. Errores de transmisión del virus. Que detengan eso ya. Que lo detengan. Que no es un relajo esto. Esto no es un juego. La salud pública, el gobierno dominicano, dirigido por el presidente Álvaro Medina, están gastando, bueno, el país para ayudarlo, para ayudar a la gente, para que no salgan de su casa, para que se mantengan. Entonces usted está con una parafinalia de un camión haciendo exhibiciones. Eso no se puede. Solamente por exhibirse como, qué sé yo, futuros candidatos o candidatos a hacer campaña. Así no, así no, no se puede. No se puede y no debe ser. Yo creo que son unas acciones temerarias y que el pueblo dominicano debe tomarla en consideración. Debe tomarla en consideración porque ha sido muy violento, muy fuerte y de muy mal gusto lo que acaban de hacer. Doctora, en otra provincia, en otra provincia como Santiago, se dispensa la gente cuando no mantiene el distanciamiento social, los bomberos echan agua. Nosotros pedimos la ayuda de los bomberos y sepan ustedes, se los voy a decir a ustedes, yo llamé, incluso el senador Paliza, que con mucho gusto en el Senado estando, me tomó el teléfono y le dije, he visto esto y esto y esto. Por tener cierta afinidad, le pedí colaboren con nosotros y detenerlo. Pero la policía tuvo que luchar demasiado para detener esa acción. Se lo digo, y se lo digo por toda la verdad. No piensen ustedes que esto fue así porque así. Se entera el presidente, se entera el defensa de la policía, se entera el POE, se entera todo. Y el país se moviliza por Puerto Plata. No, simplemente porque hay una creencia, una creencia que quizá la gente, por entender dentro de su ignorancia, que de verdad se van a sanar del COVID. No, el COVID no se sana así. El COVID se elimina con distancia social, se elimina con mascarilla, se elimina aislándolo hasta que desaparezca. Los tratamientos nos ayudan un poco. Pero no hay una cura definitiva. Ayer iniciaría un operativo de limpieza, pero hubo una gran acumulación de personas también. No sé si ustedes hay conocimiento de eso. Sí, lo mismo está pasando, lo mismo está pasando. Eso es simplemente una continuidad de los hechos que están ocurriendo y que ya deben detenerse. Y que se lo vamos a pedir de favor. Y si ustedes saben, el pueblo lo sabe. No vamos a llamar a nadie por su nombre. Solamente le vamos a pedir de favor. Ya paren eso que está bueno. Así no combatimos a nadie. Así estamos aumentando la posibilidad de crear una epidemia aquí en República Dominicana sumada a todo eso que hay. Una pandemia grande, 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 porque ha escogido todos los países del mundo la pandemia. Entonces aquí nos va a dar duro si seguimos esa situación Puerto Plata. Hoy va a tener que estar vigilante de lo que pasó ahí. Y nosotros eso lo vemos las consecuencias en los días de interés. El mensaje de usted a la población de este momento en adelante. Miren, sigan creyendo en la salud pública de República Dominicana. Sigan creyendo que nosotros estamos realmente apegados a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros estamos dirigidos por un ministro que ha tenido una grandísima altura. Nosotros tenemos unos asesores internacionales que nos han ayudado grandemente. sigan creyendo en nuestras autoridades locales, en Guadimusa en eso, que ha trabajado incesantemente. Y en los otros centros hospitalarios que nosotros tenemos, que no han tenido descanso. sigan creyendo en eso, colaboren con ellos, con lo que le están pidiendo y colaboren con la policía. Que no quiero ver más apresamiento porque han habido realmente problemas de que el toque de queda y se van a la calle. Nosotros queremos estar más tranquilos con el problema del pueblo. No crean, no dormimos por ustedes, por el pueblo. No dormimos por el pueblo, nos acercamos por ustedes. Pero ayúdennos también, ayúdennos. Señor gobernador, el trabajo que viene haciendo la policía, ¿cómo lo ve usted? Excelente, excelente. No porque tengo el comandante al lado, pero eso es un 24-7. No hay hora de la noche ni del día que yo no lo llame, que no me tome un teléfono. No hay una orden que nosotros sabemos que se ajusta, que no se responda. Todo está haciendo realmente la policía, como también lo está haciendo las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos trabajado en conjunto con Salud Pública y esto nos está dando un gran beneficio. Porque Puerto Plata ha tenido tres contaminantes fuertes. Incluso el que el periodista no acaba de decir con el operativo. Porque no todos los operativos se hacen correctamente. Hay que tener una buena dirección. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.